El jueves 4 de mayo en el Salón de Sesiones del GAT Municipal de Girón, se desarrolló el acto de rendición de cuentas de los cinco concejales de esta jurisdicción. Fue muy escasa la asistencia de ciudadanos y autoridades. Todos los concejales coincidieron en el número de sesiones asistidas. Como concejales estamos en la obligación de asistir a las sesiones de consejo, de las cuales hemos asistido a seis sesiones ordinarias, 24 sesiones extraordinarias y dos sesiones solemnes. Y las mismas hemos aprobado reformas a los presupuestos, hemos aprobado informes que se han presentado de las diferentes comisiones, asimismo proyectos y programas que se tienen dentro de la institución. El reelecto concejal rural Mauricio Cajamarca presentó su informe de una manera singular. Ustedes compañeros tal vez ya están de salida, pero también nos puedan dar una gran mano acá, porque somos parte de este hermoso cantón. Dicho esto, voy a presentarles el video de mi rendición de cuentas del año 2022. El acto de rendición de cuentas se dio 10 días antes del fin del mandato, por ende, un espacio propicio para la despedida. Como concejal, como servidor, en los años que he podido compartir, y por eso me voy con ese agradecimiento, con esa gratitud a la ciudadanía. Quizás no se haría lo mejor, pero he tratado de dar lo mejor. No solo fueron las actividades del 2022, sino también de lo que va del 2023. También tenemos que rendir cuentas, porque ya es lo último que estamos. Se llevan a cabo siete sesiones del Consejo, tres sesiones ordinarias, tres sesiones extraordinarias, una sesión solemne. El concejal Fausto Ávila mencionó la producción legislativa durante sus dos periodos y dio otras referencias. Ventajosamente he sido presidente de la Comisión de Legislación durante estos dos periodos setenta y tres ordenanzas a disposición del cartón. Las catorce son sustitutivas. Una de las sustitutivas, como ejemplo, el plan de ordenamiento es sustitutiva. Hay modificaciones, pero al final viene a sustituir a una anterior. Y cada dos años del impuesto al predial, urbano y rural. Allí están constando catorce de las mismas. Y finalmente indicarles que desde el año 2009, estamos hablando catorce años atrás, el Consejo Cantonal tiene aprobado ciento diecisiete ordenanzas. ¿Por qué hago mención a este dato desde el año 2009? Por el hecho de que desde el 2009 dejó de funcionar la Ley de Régimen Municipal y funciona el Código Orgánico Administrativo Descentralizado, COTA. Y recuerden que allí se tenían que acoplar todas las ordenanzas al nuevo marco legal.